¿Ese oso que está ahí? Digo, ¿quién te lo regaló o es de tu hija? Es de una amiga, es un osito de una amiga. ¡Me va bien en el amor! Pancho Rodríguez sorprendió a propios y extraños al compartir una serie de historias de Instagram con una atractiva rubia en Chile. Y cambiando un poquitito el tema, hay muchísimas personas que me están preguntando El excompetidor de Esto es Guerra se luce muy sonriente al lado de su compañera quien le da un beso en la mejilla y es que Rodríguez se habría dado una nueva oportunidad en el amor. No le gusta que lo graben pero lo voy a hacer. Al parecer Panchito no la estaría pasando tan mal como reveló al inicio de su impedimento de ingreso al Perú y podría quedarse en su país para continuar su romance con la bella rubia. Vamos a seguir luchando, seguimos con esperanza, seguimos con fe de que se haga justicia. Nada, un besito, muchísimas gracias por todo. Ella fue la responsable de entregarle un osito de peluche que Magali Medina puso en evidencia. ¿De quién es este peluche? Hace poco Pancho reveló que las cosas con Yajaira no llegaron a buen puerto y cada uno tomó su rumbo. Aquí, celebrando. ¿Qué cosa? Al parecer Yajaira le dio la espalda a Pancho porque se habría enterado que el chileno estaba saliendo con otra mujer pese a que en un inicio la salsera confirmó que él era su amor. Pancho viene agradeciendo las muestras de cariño de sus seguidores y espera que pronto su caso salga favorable. Para no rendirme, seguimos con fe, seguimos con esperanza. Espero pronto tener noticias, se las voy a ir comentando. Un besito muy grande, lindo sábado. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Brave por YouTube.